Buenas gente, aquí la segunda parte del mod de Sans Sé que me tardé como una semana en subirlo, pero es que he estado muy ocupado Espero no les moleste, que disfruten el video What? Que tapa? Que? A ver otra vez Bien Que? Que? No entiendo nada, que? What? Solo estoy saltando lo loco, no entiendo nada Como? 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 Como otra vez lo de los blasters? Como? Como? Recuerdos de Vietnam? Como? Dale, la tercera la vencida, yo confío, yo confío Sigo sin entender como funciona este ataque, yo solo salto y no muero, así que está bien Que? Que? No entiendo nada, como esquivo lo de los blaster? Atacan muy rápido, no me da tiempo de reaccionar Dale, intento número ochocientos millones, ahora sí Dale, Sans, muérete de una vez Ay, me olvidó No, tengo sueño, ya me están empezando a fallar los movimientos Ya me están empezando a fallar las manos Y los ojos también Obvio este ataque, obvio este ataque Se ve tan fácil, lo peor es eso Dale, a ver si no me caigo Por lo menos quiero llegar al ataque especial, por lo menos Bien Bien Ay, se me está empezando a dormir un ojo Tengo sueño A ver, espero que me queden algunos ataques Quiero poder curarme ante el ataque especial No, todavía falta, todavía falta Ay, se me caigo No, no, la troleo caleta con los blaster pero no lo estiro bien, la vez puede estar me cura, no me quiero morir, porfa, 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 no, para, Sans, no, a ver, creo que me queda el pastel, a ver, bien, el pa' ahí, por favor, me quiero ayudar con el avión, por favor, por favor, no me pedís, no me pedís, no me pedís, bien, ataque especial, dime que toca el ataque especial, porfavor, si habla, no, 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 no hablo, encima, solte el teclado, tenía que haber mantenido al lado bueno el teclado, ah, vale, me pica una oreja, ya, ah, y no me fijan el hueso, ah, esto va a mitad de vida, ¿nace el ataque especial? sí, a ver, a ver, porfavor, Sans, porfavor, por favor por favor no entiendo nada no me pego no me pego no me pego por favor sans muerte por favor por favor no me mates Ay, ese no reaccionó, el sueño Dale, me da uno hit de este ataque ¿Un hit, porfa? Porque si, aunque da igual, no hit Vale Según uno, da igual Pun tp, bien Me dejó caer, mal, un segundo muy tarde ¿Me curo? Pasamos a un segundo tarde, un segundo Bien, todo bien Yo creo que me voy a curar ahora No Ay, me olvido del hueso ¿Qué pasa? Dale, a ver, tengo la mitad del tp, tengo harta vida Voy bien Entre los que caigo y bien Tengo el pai, no sé si esta y este el otro Vale, Sanz, cánsate, muérete ¿Cuál? ¿Qué hizo ahí? Ahí no Eh, ¿me curo? Sí, me curo Ay, me está ataquiendo Ay, me comienza el blaster No, otra vez No, otra vez Voy a atacar Creo que voy a hacer 3 ataques más No Me va a curar el tiro Después de estarme como el pai El próximo ataque me mata Creo que va a ser de atacar con los blaster Pero me va a matar Eh ¿Listo? No me queda más geal Sí, son los blaster Eh ¿Dónde están cerrando? ¿Dónde salvo? Dale Estoy fulgeal Dime que toca el ataque especial, porfa Dime que toca el ataque especial, porfa No Falta uno Oh, hay más encima de esta también Dale, me pongo un poco de daño No pasa nada El ataque especial, el ataque especial, el ataque especial, porfa El ataque especial, muerta vida Dale, dale Por favor, quiero dormir, Sans muérete ¿Qué? ¿Por qué la vida tiene que ser tan dura? Por favor, quiero dormir, Sans muérete Sí Crítico Jajaja Como si sirviera a tal Uno Ah, me pego varias veces Este ataque no es difícil Poso de acostumbrarse Pero el ataque final, no sé es que cuando aparecen los blaster como que se las vea, no se por qué era cosa del mod supongo a ver me tiro y no, tiene que ser en el medio me tiro ahí me va a pegar siempre cuando este ataque es lento es fácil y más rápido ya me empiezo a confundir a ver este ataque no me gusta bien voy muy bien de vida, voy muy bien de TP pero el ataque final me puede one shotear si no lo hago bien me one shotea estoy muriendo, me he fijado porque estoy muriendo estoy muriendo porque estoy dependiendo mucho de la memoria muscular por acordarme de como era la pelea con Sansa en Undertale estoy intentando esquivar de la misma manera y por eso no me salgo me lo juro pero también es que usando la memoria muscular es como he superado varios ataques de forma fácil uff ehh cuanto le queda por el ataque especial dale una más aparte de esto bueno todo 73 de vida es este? no es el 76 entonces después de este tendría que ser ataque especial aunque igual no se si comer el bonedars el con 73 de vida yo creo que si lo hubiera intentado pero con 60 no no 3 por no me pegue no me pegue 74 tengo que mantener eso bien sånque especial cierto? no! ah no si me voy a arruinar vida Ya, ahora Dale, dale, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Uno de vida, uno de vida Se pudo, uff No, dime, dime que acaba Dime que acaba No, está el hueso ahí, no, no Voy a fallar, no, no, no Uff Ahora que Por favor, dime que se acaba Estoy a uno de vida, por favor, no tengo más Real Eh, muy mal Muy mal que Deberías haber conocido tus límites No, no, me va a matar, no, me va a matar Oh, pensé que me había Suicidado Get down, con Ah, es que recuerdo ¿Quieres sufrir de nuevo? Sí, no ¿Y qué le digo? ¿Que sí o que no? Pues supongo que la pelea acaba aquí Es irrelevante mi respuesta Ah, lo voy a decir que no ¿Qué? 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 ¿Está gaster ahí? ¿Que me vas crimear o algo? ¿Qué? ¿Qué? Es muy creepy la música Tengo un poco de miedo ¿Me vas a crimear o qué llegaste? ¿Qué raro? ¿Tengo que hacer algo? No, cierto No parece que pase nada Eh, voy a cerrar simplemente el mod WTF, el mod no se puede cerrar ¿Qué? ¿Se cerró solo? ¿What? Eh, no entiendo ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.